¿Qué es la obra de la Ruta 20? Esta es una obra que comienza en la Ruta 20, hacia el sur de la Ruta 20, a unos 30 kilómetros de la Rotonda de Luján. Entrando por ese camino es el acceso a Pampa Grande. Este es un tendido de 44 kilómetros de línea, de media tensión por supuesto, que va a beneficiar a unas 60 familias en 5 parajes, Pampa Grande, La Chilca, El Algarrobal, Tres Calles y Los Cerrillos. También va a beneficiar dos escuelas que hay ahí y dos centros de salud. ¿Cuál es el monto de inversión de esta obra? Esta obra es 15.350.000 aproximadamente, es el costo de la obra completa, los 44 kilómetros detendidos. ¿Y en qué instancia se encuentra? La obra comenzó hace 30 días atrás, la gente está emocionada porque está habiendo postes parados, que es muchísimo para ellos, ya ver el progreso mañana. ¿Está previsto que en cuántos días sea el plazo de ejecución? La obra tiene un plazo de ejecución de 300 días, o sea de 10 meses. Nosotros estamos muy encima de las empresas para que esto se haga en el menor tiempo posible. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, ustedes que han estado allí, con esta noticia de energía eléctrica en parajes tan lejanos? Sí, esto es gente que nunca jamás tuvo electricidad. Entonces la respuesta es, están muy ansiosos ellos en este momento. Una de las preguntas que más hacen es, cuando empezaron a ver los postes, es, bueno, ¿y cuándo nos llega la luz? Porque así ya vamos y queremos comprar un freezer, que es lo que ellos quieren, quizás es lo que uno no lo ve porque vive en la ciudad, pero ellos más necesitan por las distancias que tienen para ir a comprar sus comidas y esas cosas.